La Campana 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 que circuló por redes sociales en donde se ve a los candidatos presidenciales en una sala esperando a ver qué pasaba, a ver si los ánimos se reducían, pero finalmente la decisión fue el debate no se hace. Enseñanza, primero, ese tipo de escenarios para medios de comunicación cerrados, en televisión se pueden ver y difundir, porque ese tema de enfrentar las barras, los seguidores, no termina bien. Segundo campanazo, y hoy se puso término a esa especulación frente a la decisión que tomaría el directorio nacional conservador y los parlamentarios, senadores y representantes a la Cámara de esta colectividad. ¿A qué candidatura apoyarían en primera vuelta? Se especulaba que se dejaría en libertad debido a que habían facciones abiertamente discrepantes entre Vargas y entre Duque. Finalmente, y como un mensaje de institucionalidad, los parlamentarios acompañarán para la primera vuelta al candidato y ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Sin embargo, algunas bases conservadoras de varios departamentos ya han expresado públicamente su acompañamiento del candidato uribista Iván Duque. Veremos qué pasa, pero ya el partido conservador, pues la institucionalidad, cierra filas con Germán Vargas Lleras. Tercer campanazo. Y se abrió hoy oficialmente convocatoria para escoger al nuevo director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda-Cárder. Es decir, empiezan a recibir hojas de vida del comité directivo para revisarlas, para tomar decisiones y finalmente después conocer quién sucederá a Leandro Jaramillo. Es un proceso largo porque tienen que revisar obviamente las hojas de vida y también conocer con certeza por menores inhabilidades de los mismos candidatos. Se especula también que esta decisión solo se conocería hasta después de la elección de presidencia de la República. De todas formas, a recibir hojas de vida y sobre todo a conocer la puja política de los representantes, de los integrantes de ese comité directivo de la Cárder. Hoy suena en la campana el departamento de Risaralda y la visita que tuvo hoy el presidente de la República, Juan Manuel Santos, inaugurando la obra de Pacífico 3 en la Virginia. Inversión en obras, en vías, para mejorar la conectividad y que abren la competitividad y el desarrollo de la región. Vamos mejorando en vías. Hay que mejorar integralmente toda la oferta productiva y de competitividad en el departamento de Risaralda, pero obviamente eso abre escenarios y abre oportunidades de desarrollo regional. Hoy no suena en la campana, obviamente el fallido debate presidencial en Manizales. Evidencia la polarización de los grupos políticos en el país. Hay que bajarle la temperatura, el debate de ideas, de propuestas. No se puede ir a las manos, a los improperios, a los atropellos como sucedió en Manizales. Si se va a realizar ese debate en Pereira, ya hay enseñanzas para los próximos, pero la llamada es serenidad, tranquilidad. Evaluemos las hojas de vida, las propuestas, el futuro y el presente del país, pero no hay que llegar a esos extremos como los que se registraron hoy en Manizales. Síganos a través de las redes sociales, a través del WhatsApp. Compártanos sus dudas, sus inquietudes, sus denuncias. Con gusto aquí las recibimos. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena.